Creo que ya sí que podemos empezar. Otro recordatorio para los que acaban de llegar. Esta sesión se va a llevar a cabo en inglés y en español, como hemos dicho. Pueden elegir su canal de interpretación simplemente haciendo clic en este icono que ven en pantalla que dice Interpretation o Interpretación. Bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Bienvenidos a esta discusión de panel sobre el rol crucial de la localización de los niños. Hoy nos reunimos en torno a un gran tema, un tema muy importante. Ver si la localización puede cambiar las estrategias de protección de los niños en diferentes contextos en todo el mundo. Este panel está organizado por parte del grupo asesor y de protección infantil y de acción humanitaria. El enlace a la página web aparece en el chat. A pesar de los acuerdos en torno a la importancia de este concepto, este enlace entre la localización y la protección infantil no siempre se reconoce de forma adecuada en la planificación y en la implementación. Y esto puede dar como resultado intervenciones que sean menos efectivas y que no estén familiarizadas o que no lleguen local en las comunidades o en las realidades de los contextos. Conforme exploremos este tema, vamos a examinar diferentes casos de Siria y Colombia y que subrayan los éxitos y las dificultades a la hora de integrar las perspectivas locales en la protección infantil y sus marcos. En estos casos, un ejemplo de cómo la empoderación de las organizaciones locales y comunidades no solo mejora la efectividad y las intervenciones, sino que también garantizan que sean relevantes a nivel cultural y también sostenibles en este caso. Nuestros estimados panelistas que han estado implicados directamente en estas intervenciones van a compartir con nosotros sus puntos de vista y experiencias a nivel individual y van a ayudarnos a entender la importancia de la localización desde conseguir una mayor confianza local y tener una mayor capacidad y también navegar las complejidades de las ayudas internacionales y las colaboraciones internacionales. Gracias. La conversación de hoy en día no va a tratar solo de presentar lo que se ha realizado, sino también de inspirar sobre lo que se puede hacer en el futuro, aprender entre nosotros y crear estrategias localizadas que respeten y utilicen los recursos que existen en las comunidades afectadas por estas situaciones. Gracias. Gracias por participar en esta conversación. Su participación subraya el compromiso colectivo y también de proteger a las personas más vulnerables que no son otras que los niños. Hoy contamos con tres estimados panelistas de Colombia y una persona de Turquía y que trabaja también en la crisis siria. Primero tenemos a Gelda Pemolano, coordinadora de la Secretaría Técnica de la Coalición contra el Recortamiento de los Niños y los Jóvenes en el Conflicto Armado en Colombia, es decir, coalico. Cuenta con estudios de derecho y ha realizado máster en derechos humanos y es la comisaria actual de los niños y adolescentes. También de la comisión asesora de derechos humanos y paz y también ese organismo consultor es un organismo que se ha creado por parte del acuerdo final de por parte del gobierno colombiano. y sobre todo para el plan de acciones nacionales sobre derechos humanos y políticas públicas en el campo. Bienvenida y también en segundo lugar tenemos Karam Alamir, activista en los campos humanitarios de educación y protección infantil y trabaja con tutores. Desde el año 2015 también ha realizado estudios universitarios de administración de empresas y ha realizado un máster en educación en emergencias. Forma parte de este equipo de programa y supervisa la implementación de los proyectos y diseña también la respuesta a los niños afectados por parte de la crisis actual y continuada que tiene lugar en siria. También forma parte de diferentes grupos de trabajo con la alianza de protección infantil global, entre otros. Por último, para no más importante, contamos con María Carolina Beltomo, directora de Infancia y Desarrollo. Esa cooperación de Infancia y Desarrollo en Colombia tiene estudios universitarios de psicología y es especialista en gestión social. María Carolina tiene cuenta con 21 años de experiencia desarrollando sus proyectos con poblaciones vulnerables en el contexto del conflicto armado. Bienvenidos a todos, esto es algo que yo debería haber hecho desde el principio, debo decir. Bueno, me voy a presentar. Soy Riyad, director ejecutivo de Child Guardians, esta red, y codirector de la Alianza Internacional de Protección Infantil y Acción Humanitaria. Voy a ser hoy el anfitrión de esta reunión y voy a intentar también moderar estos debates y estas conversaciones tan interesantes. Bienvenidos a todos nuestros panelistas. Vamos a empezar ya o dentro de poco el panel y después de esta conversación de panel, vamos a darle la palabra a Tasha Leo, asesor senior para emergencias de protección infantil en UNICEF y codirector de la Alianza de Protección Infantil y Acción Humanitaria. Además, contaremos con A-Chin Kokoña, directora de miembros en esta alianza. También hoy contamos con la oportunidad de que ustedes interactúen con nosotros a través de la opción de preguntas y respuestas. Les animo que lo hagan durante toda la sesión. Sin más dilación, me gustaría ahora darle la palabra a Gilda para que comience con sus palabras de apertura de este panel. Le damos la palabra. Muchas gracias, Herriat. Yo hago parte de la coalición contra la vinculación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes víctimas del conflicto armado en Colombia, y me da mucho gusto poder compartir con ustedes, con las personas que nos acompañan hoy, algunas reflexiones sobre lo que ha sido nuestra experiencia en el caso colombiano. En ese sentido, poderles compartir que la coalico es una plataforma de organizaciones de la sociedad civil que durante los últimos 25 años hemos trabajado por visibilizar los impactos del conflicto armado en niños, niñas y jóvenes que desafortunadamente han visto atravesadas sus vidas por las situaciones del conflicto, en particular por su vinculación a los grupos armados. Desde entonces, hemos estado trabajando por que se reconozca dentro de la agenda de país esta situación, que no exista la posibilidad de que en las negociaciones que se han dado en los últimos años en el país se pueda abordar esta situación desde lo más antes posible, porque precisamente uno de los principales desafíos que tenemos en el marco de la protección de la niñez es que los niños y las niñas crecen todos los días. Entonces, allí tenemos que precisamente poder abordar estas situaciones lo antes posible para poder procurar mejores condiciones para la protección de la niñez que se vive o se ve afectada por estas situaciones. Y en este sentido, les vamos a compartir en este escenario una última experiencia que tuvimos precisamente en esto de buscar visibilizar en lo local las situaciones que afectan a niños y niñas y en particular el reclutamiento y uso por los grupos armados. Esta experiencia se basa en la conmemoración del Día Mundial de las Manos Rojas que tuvo lugar este 12 de febrero y que tuvimos la oportunidad de convocar diferentes voces que permitió el trabajo articulado entre instituciones de gobierno, instituciones del Estado colombiano, organizaciones sociales, plataformas de organizaciones de diferentes niveles que trabajan en el país por la protección de los niños y las niñas en diferentes áreas incluidas el conflicto armado. Tuvimos la oportunidad de trabajar con organismos internacionales que también hacen presencia en el país procurando mejores condiciones para esta población y la cooperación internacional. Un ejercicio que nos llevó a visibilizar a lo largo y ancho de Colombia la situación actual y la continuidad de especialmente el reclutamiento y uso por los actores armados contra los niños y las niñas. Lograr que estos temas lleguen a las mesas de negociaciones con los actores armados fue la apuesta y pues la intención era sumar la mayoría de los voces que allí pudieran estar y que precisamente den lugar a que se aborde la situación y buscar la liberación cuanto antes de los niños y niñas que hacen parte de los grupos y el cese de las situaciones, de estas situaciones en adelante. Allí estaremos y con estas palabras, pues estar aquí es un gusto poder compartir con ustedes esta experiencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Helda. Estamos deseando también hablar sobre este caso en más profundidad. Es un caso complejo y muy sensible, sobre todo cuando los niños están relacionados también con los grupos armados de Colombia. También pasamos a la crisis siria. Le damos la palabra a Karam para que comparta cierta información sobre su caso y para que empiece con sus primeros comentarios. Muchísimas gracias, Riyad. Espero que se me escuche bien. Se le escucha, pero no se le puede ver a Karam. No sé si es un problema solo de Riyad o del resto de los participantes. Bueno, estoy intentando, dice Karam, está intentando activar su cámara, pero aún no podemos verle. No sé si todos los demás pueden ver a Karam. Parece que no. Al parecer está intentando configurar el vídeo, pero hay algún problema. Vamos a intentar solucionar ese problema. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, pido disculpas por este pequeño problema. Primero, muchas gracias a Riyad por presentarnos y por contar con nosotros como personas locales para poder resaltar nuestras experiencias de localización en nuestro contexto. Siempre ha sido muy duro emocionalmente para mí expresarme y hablar sobre los momentos y las experiencias que está viviendo la población siria ahora mismo y anteriormente a través de ese terremoto tan devastador que afectó el norte de Turquía y también una parte de Siria en febrero del año pasado. Esto ha aumentado, exacerbado la crisis humanitaria en la que ya se encuentra Siria desde el año 2011. Y esta nueva crisis y esta nueva emergencia del terremoto se había caracterizado por una gran destrucción de las casas, los hogares que estaban ya muy llenos y también por una gran destrucción de las estructuras de Siria. Y aunque mis colegas y yo mismo estamos afectados por esta crisis, nosotros hemos exigido que se mitigue los efectos de esta crisis y que se asegure y garantece la supervivencia, el bienestar, la protección de los niños y las familias y para que se pueda restaurar esa sensación de tener una normalidad en Siria, en todas las comunidades y también para garantizar que las necesidades de los niños más vulnerables se ven cubiertas de una forma efectiva y eficaz. Y esto es algo que ha surgido de nuestra teoría del cambio que se centra originalmente en la garantía o en garantizar que los niños afectados estén seguros, tengan una buena educación. Y nosotros sabemos que son derechos básicos de los niños. Y nuestra experiencia se caracteriza por nuestra motivación de ayudar a las personas afectadas y me gusta decir también que la mayoría de mis colegas y yo también hemos podido reanudar nuestro trabajo y hemos empezado, también hemos reanudado este trabajo a pesar de la emergencia, por ejemplo, en diferentes refugios, cuando nos hemos ido a otras ciudades, hemos buscado, por ejemplo, lugares más seguros para nosotros y nuestras familias también. Y sin embargo, hay también una cierta ausencia de respuesta de las ONGs internacionales y esto demuestra que siempre las personas locales deben ser los que deben responder primero. En Child Guardians, desde que se estableció esta organización en 2012, nosotros creemos en diferentes valores, no siempre relacionados con la protección de los niños, sino también muchos otros. Por ejemplo, los mejores intereses de los niños, que no se vean afectados. Y también creemos que las comunidades locales son muy importantes a la hora de dar forma, decidir e implementar la propia respuesta, sobre todo cuando se trata de emergencias como este terremoto. Por tanto, hemos empezado a integrar este enfoque en nuestra respuesta a través de comités de protección infantil en las escuelas, también en las comunidades. Y daré más información sobre esto en la sección que corresponda. Ok. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Karam. Creo que el caso de Siria, sobre todo después del terremoto, cuenta con la complejidad del conflicto que sigue en vigor y será muy interesante poder ver cómo han aprovechado las diferentes capacidades locales con las que cuentan para poder superar estas nuevas complejidades. Y de aquí pasamos a Colombia de nuevo y le damos la palabra a María Carolina. Le damos la palabra. Hola, muy buenos días para todos y para todas. Como ya lo han mencionado, nosotros, la Corporación Infancia y Desarrollo, es una organización local, una organización local a nivel nacional en Colombia que tiene como misión poder acompañar y hacer la transformación de esos entornos para los niños y las niñas que están en ese conflicto armado, en reclutamiento, uso y utilización, víctimas de los diferentes tipos de violencias que tiene desafortunadamente nuestro país. Como organización local para dar respuesta a estas situaciones de reclutamiento, desplazamiento, uso y utilización, pues hemos tenido que generar desde ese reconocimiento del territorio, desde esa acción de ser en ocasiones y en la mayoría de veces los primeros respondientes frente a estas crisis, hemos tenido que generar acciones de articulación, coordinación con otras organizaciones desde el accionar humanitario. Esto nos ha permitido como organización local, en temas de protección a la niñez, poder dar, evidenciar la situación de los niños y de las niñas, poder coordinar con las agencias de las Naciones Unidas, con organizaciones internacionales, la pertinencia de las mismas. Creo que proteger a los niños requiere hoy en día un trabajo de articulación y coordinación donde se tenga en cuenta siempre el contexto donde habitan los niños, las capacidades que tienen los territorios para dar la respuesta y que la respuesta sea pertinente, sin generar una acción con daño, sin generar acciones asistencialistas que solamente trabajan y dan respuesta a una situación particular, desde el accionar humanitario obviamente, pero que también pensando en un tema de nexos se pueda generar procesos de estabilización de la crisis y sostenibilidad de las acciones. Así es como nosotros siendo una organización local, en este momento a través de esa gestión, articulación, coordinación con los diferentes, en los diferentes espacios, hemos podido liderar el equipo humanitario local en el departamento de Bichada, haciendo que muchas organizaciones locales, territoriales, puedan participar de estos espacios y podamos tener voz. De igual manera, en la arquitectura humanitaria del país, estamos coliderando la mesa de protección a la niñez, donde visibilizamos y articulamos acciones de respuesta, tanto del Estado colombiano como de las organizaciones, frente a las diferentes necesidades que tienen los niños y las niñas. Además de eso, impulsamos la respuesta humanitaria liderada por la comunidad, donde se hace un trabajo importante de respuesta, de formación, de acompañamiento, para que las organizaciones desde ese Estado de localización puedan acompañar los procesos, puedan hacer que las acciones sean viables, insisto, sean pertinentes, pero sobre todo que queden en las comunidades, que las comunidades sean los protagonistas. Entonces, creo que Colombia tiene una situación muy fuerte en temas de protección a la niñez. Tenemos que seguirle dando respuestas a situaciones, y creo que la localización está de moda en un buen término para seguir construyendo y darle esa capacidad a las comunidades. Gracias. Gracias, María. Creo que esto ha sido un punto de vista muy interesante hablar de la localización desde el punto de vista de la coordinación, especialmente desde el punto de vista de actores locales e internacionales. Y yo quizás ahora puedo abrir la discusión y le voy a pedir a Hilda con una primera pregunta. Vamos a preguntar la importancia de la defensoría local en cuanto a los niños. Y por favor, ¿puede describir cómo los actores locales y las organizaciones locales se apoyan en los conocimientos locales para influenciar discusiones de alto nivel? ¿Puede remarcar aquello que se dice en cuanto al poder local de las ciudades, la interacción con los resultados y los procesos? Muchísimas gracias, Riat. Sí, efectivamente, en esta experiencia de lo local ha sido muy importante para un espacio como la cual ICO, que es la expresión de sociedad civil, que tiene esa característica de ser organizaciones nacionales. Poder encontrar en su experiencia, en el trabajo acumulado, las herramientas para poder abordar temas tan complejos en nuestro contexto como corresponde a posicionar la situación de niños y niñas afectados por el conflicto armado, especialmente por el reclutamiento y el uso por parte de los actores armados. Nuestro país tiene un conflicto armado que ha dado lugar a más de seis décadas de confrontación. Y durante todas las últimas fases, en las últimas décadas de esta situación, pues se han dado diferentes posibilidades de discusiones, negociaciones con los actores armados. Y uno de los temas que efectivamente se ha caracterizado por ser de los de más difícil abordaje dentro de las negociaciones ha sido la situación de los niños involucrados con las estructuras armadas. Un tema que no solamente es difícil al interior de las negociaciones, sino cómo se aborda en el país, particularmente porque cuando hablamos de la niñez reclutada por los grupos armados, es un tema de polarización, de posicionamientos más por los intereses relacionados con aspectos políticos, con debilitar al actor contrario o atacar el proceso de negociación que se esté llevando a cabo. Y esto hace que abordar la situación de la niñez sea muy complejo y delicado, porque al centro de la discusión no está la salida, la liberación y la sensación de las violaciones contra la niñez, sino ello cómo va a influir dentro de las negociaciones mismas y contra los procesos usualmente. Esto llevó a que precisamente tengamos que pensar muchas veces de qué manera podemos abordar estos temas y sobre todo teniendo en cuenta que cuando estamos en escenarios que son tan adversos a posicionar la situación por el objetivo real que son los niños y las niñas, debemos encontrar en nuestra experiencia las mejores maneras de que esto pueda realmente influir a favor de la niñez y la adolescencia. Y en ese sentido, usar, por ejemplo, momentos específicos, como les comentaba al comienzo, como es la conmemoración del Día Mundial de las Manos Rojas, nos daba lugar a complementar el trabajo que localmente se hace. El trabajo finalmente es en el día a día, en cada contexto, con las adversidades propias de tener distintos actores armados que están en los territorios y que de igual manera lo que hemos identificado siempre en el monitoreo es que todos los actores en el conflicto afectan a los niños y las niñas. Pero cuando vemos ese escenario adverso de polarización, encontrar cuál puede ser la mejor manera de abordarlo, pues nos lleva a ese pensar cómo sabemos cuál es la situación o cuál es la fotografía de la situación que nos da el monitoreo, la contrastación de las fuentes que tenemos disponibles para poder tener una idea de lo que está sucediendo. Asimismo, tener en cuenta esos elementos que nos han llevado a que el tema finalmente no se posicione de la línea de la protección de la niñez, sino más para la polarización, y ver de qué forma podemos insistir en que los temas se aborden. O sea, el hecho de que sea difícil, que reconozcamos que es de las conductas que para los grupos armados es de mayor complejidad de abordaje por lo que significa para una estructura, por ejemplo, en el caso de las estructuras políticas. Decir que reclutan niños en el marco de un conflicto, pues definitivamente hace que sea más difícil. Por el otro lado, también tenemos que tener en cuenta quién es la población central, a quién queremos finalmente llegar. Si bien es cierto, es muy importante que nuestras acciones vayan hacia que lleguen a los actores que están tomando las decisiones, que negocian el conflicto, la finalización del conflicto. También es fundamental reconocer el lugar de las comunidades, cómo estar preparados efectivamente para poder recibir, por ejemplo, en un momento dado, la salida de los niños y niñas que están en los grupos armados. Y en este sentido, como finalmente poder lograr efectivamente que salgan de los grupos es un gran desafío, pero la apuesta finalmente es preventiva, es evitar que los niños y las niñas en mayor medida sigan llegando a los grupos. Pues aquí va a ser muy importante cómo logramos establecer acciones que hablen también principalmente a quienes están más en riesgo, que son precisamente las y los adolescentes jóvenes. Sin desconocer que desde la niñez, desde la primera infancia incluso, el vivir en connivencia con el conflicto, pues les genera de entrada un riesgo permanente. Entonces allí sí encontramos en este ejercicio de localización un importante lugar para el trabajo que se tiene que hacer para que realmente logremos acentuar que estas situaciones tengan un recibo claro en las comunidades. En el país hemos tenido que pasar por una normalización, por una aceptación de que el reclutamiento por los grupos es parte de la situación normal. Y muchas veces en las mismas comunidades entenderlo como una violación de los derechos de los niños y las niñas ha sido muy difícil. Y ahí es donde está hoy esa doble lugar que como actores locales tenemos que poner en diálogo. Lo que está pasando en los territorios, preparando que efectivamente hacia los que deciden estas situaciones se tenga el lugar que corresponde y se tomen las medidas para evitar que estas situaciones se mantengan. Pero del otro lado, cómo estar preparados desde las comunidades para proteger a los niños y evitar que se vayan de manera consciente. Y por el otro lado, así mismo, lograr prepararnos para el recibo que será fundamental en un proceso de inclusión social que pueda darse de manera continuada. Lo dejaría por allí para continuar en el diálogo. Muchas gracias, Rial. Muchísimas gracias, Hilda, por haber mencionado estos aspectos importantes. y para mí creo que lo importante es esta meta y que, por supuesto, si no entendemos el contexto, tenemos que lograr cómo esto va a afectar aún el mismo proceso de paz y entender el papel de la comunidad cuando llega el momento de trabajar y recibir a estos niños y asegurar así la sostenibilidad de las acciones. Y muchísimas gracias por los esfuerzos que están haciendo y gracias también por esta intervención tan contundente. Y ahora vuelvo a Karam. En su caso, en su estudio, usted mencionó un comité de protección de niños locales y cómo se apoyan en las comunidades mismas que tienen una serie de protección por parte de las escuelas en las mismas escuelas y por los padres de las comunidades y pueden quizás elaborar un poco más sobre el liderazgo local y la participación de la comunidad en la preparación de una respuesta estratégica en relación al terremoto que desafíos tuvieron que superar para poder integrar las voces locales de manera efectiva al proceso de toma de decisiones, especialmente en una crisis tan rápida en la que hay que responder con rapidez a aquellos desplazados. Entonces, ¿cómo trabajaron ustedes a nivel local? Yo primero querría por los primeros momentos ofrecer nuestra definición de localización y cómo nosotros pensamos en el sector humanitario. Nosotros reconocemos que la mayor parte de la asistencia humanitaria es provista por los actores locales. Nosotros no estamos subcontratando, sino tenemos asociados que nos ayudan a hacer inversiones sostenibles. Por ejemplo, tenemos mecanismos financieros en nuestro liderazgo y también tenemos un propósito y nos enfocamos en la localización también de manera internacional en lo que es relevante. La localización es en realidad un enfoque holístico y tratando de incrementar la inversión internacional y en cuanto a los actores locales la idea es siempre reduciendo costos llegar a una acción humanitaria. Y en relación a nuestro terremoto nosotros dimos poder a las comunidades para que ellos puedan conducir y responder a la crisis ellos mismos. Y nosotros por lo menos notamos que un 10% puede ser controlado por estos comités locales de las escuelas o de la comunidad misma. Así se puede mejorar la resiliencia y la responsabilidad para la población afectada. Tuvimos iniciativas de apoyo al desastre y para poder responder reduciendo los problemas. Las escuelas desarrollaron planes e iniciativas de seguridad y accesibilidad. Se hizo una coordinación general y en los distintos sectores ofrecieron servicios enfocándose específicamente en salud y educación y especialmente dando capacitación para poder identificar a estos niños que están a alto riesgo y su seguridad. Y este es el papel principal de la gente local en las comunidades. Jugaron un papel estratégico en la implementación de esto. Se comprometieron, colaboraron desde un comienzo, desde las etapas iniciales, contribuyendo primero a las necesidades a través de grupos, discusiones y de los peores, se consideraron las áreas más afectadas con niños y familias y ellos contribuyeron a esta identificación. Y también se estableció un criterio de vulnerabilidad para poder establecer cuáles eran los más vulnerables, los niños más vulnerables en las comunidades y dar prioridad hacia nuestra respuesta de protección. y teníamos herramientas de protección, dimos ayuda a los niños que se habían separado de sus familias, que no estaban acompañados, niños con minusvalías, niños desplazados y padres. La idea era poder tener iniciativas de mejora, de rehabilitación para los niños dañados en esos espacios. Y las escuelas fueron quizás las más afectadas y se prepararon iniciativas y planes y propuestas y se hicieron una serie de proyectos de respuesta y este proyecto de tutores de niños, de guardianes de los niños todavía siguen actuando con 120 escuelas del noroeste de Siria y en espacios también donde los niños interactúan, niños que han sido afectados por el terremoto. Y sí, cuando decidimos las barreras, nuestra ONG trabajó específicamente con localización en emergencias, pero pensamos que no tenemos suficientes recursos para alcanzar a todos a partir de los fondos que tenemos disponibles. Nosotros no podemos depender tampoco de los recursos de las comunidades, ya que la comunidad misma ha sido afectada y ellos no pueden contribuir. Entonces, nos continuamos observando e informando la situación intentando lograr más fondos a través de nuestros proyectos y a través de nuestros asociados. Y otro punto importante que también constituyó una barrera es la existencia de la no existencia de una coordinación local fuerte, que es lo que se requiere en un momento en general, pero específicamente en tiempos de emergencia. Se requiere una unificación para cubrir a aquellos más vulnerables y afectados, para satisfacer sus necesidades específicas, individuales, de los niños y las familias. Dependemos de nuestras redes de contacto, de nuestros asociados, de nuestros comités locales para poder proseguir con nuestra respuesta. Y esto es lo que yo tengo que mencionar de mi parte respondiendo a la pregunta que ha formulado, pero cualquier pregunta que deseen formular, por favor, aquí estoy disponible. Gracias a Karam. Y yo es muy una intervención muy importante y esto nos da la idea de que la colocalización no termina con la ONG local, va más allá, va a la comunidad local como se mencionó al comienzo de su discurso y sabemos que tanto surgía como Siria fueron afectadas, que ustedes estaban trabajando desde sus vehículos porque estaban trabajando evacuar las ciudades y esto es importante y que toda ONG local o internacional no puede actuar por sí misma y esta localización en sí es una manera de lograr implementar una sostenibilidad colectiva para poder beneficiar a todos aquellos en el terreno. Muchísimas gracias por responder a la pregunta y le pido por favor a María Carolina y mi pregunta para usted el caso que usted mencionó en cuanto al desarrollo de metodologías en la comunidad para obtener el poder local y poder así mitigar riesgos a los niños. ¿Cómo es de crítico este papel para las organizaciones locales para mantener sostener estas iniciativas y qué pasos se han tomado para asegurar que hay una capacitación a la comunidad local para lograr así proteger a los niños en el futuro? Bien, yo quisiera para responder tu pregunta contarles un poco de la respuesta humanitaria liderada por la comunidad. Como tú lo has dicho, la localización no solo termina cuando una organización local desarrolla las acciones humanitarias. Ese es el principio de la contención de la sostenibilidad de las acciones que se hacen y deben de estar y llegar a las comunidades. La respuesta humanitaria liderada por la comunidad es una metodología donde a través de esa mirada del contexto, a través de ese diagnóstico de las necesidades humanitarias que tienen los niños en cuanto a temas de protección requieren, pues empieza a generar unos proyectos, unas ideas de proyectos donde dan respuesta a estas situaciones de riesgos para la niñez. Así comienza esta respuesta humanitaria acompañado por un profesional experto que va generando acciones de conocimiento pero también acciones prácticas para que el resultado sea el que se espera y es proteger a los niños y a las niñas frente a una situación de riesgo que se tiene. En Putumayo, un departamento de Colombia específicamente en un municipio que se llama Puerto Leguizamo pudimos desarrollar y hemos implementado en Colombia más de 20 experiencias de respuestas lideradas por la comunidad pero quiero contarles este caso. Esta es una zona desafortunadamente con presencia de grupos armados con situaciones de riesgo por conflicto armado reclutamiento y uso y utilización de niños niñas y adolescentes en el territorio entonces viendo la comunidad esta situación pues ha creado es un es un municipio también vale la pena decir lo que es rural rural disperso entonces es difícil acceso es difícil llegar a este territorio y salir del mismo entonces la comunidad con todo desde su conocimiento desde lo que ellos saben desde su experiencia del territorio pues construyeron crearon una una lancha que sirve como ambulancia o como una unidad móvil que cuando los niños adolescentes están en riesgo de ser reclutados pues ellos además de y de situaciones de salud también pues los sacan del contexto desde también desde acciones de articulación con otras organizaciones que están fuera de este municipio para dar protección para salvar la vida de los niños y de las niñas esta es una experiencia muy importante es una experiencia que evidencia la validez de las redes locales de las redes comunitarias y de ese conocimiento territorial que permiten que las organizaciones locales y de base pues puedan dar respuesta a estas situaciones evidenciándonos que sí se pueden hacer acciones locales puntuales frente a la protección de los niños y de las niñas y ya respondiendo con este ejemplo y lo que tú nos dices cómo hacemos para que eso realmente sea sea sostenible pues bueno tienes bastantes retos esto pasa por los modelos de financiación que tengamos las organizaciones locales depende de la duración de los proyectos si son a corto mediano o largo plazo eso también es muy importante cuando se da una respuesta rápida a la emergencia sabemos que tenemos poco tiempo y que las acciones son más de salvar la vida en ese momento pero tenemos que seguir pasando a esas acciones a mediano y largo plazo frente a las situaciones de crisis prolongadas que tiene Colombia lo otro que tenemos ahí es necesitamos para que esto realmente se pueda sostener en ocasiones para la flexibilidad del donante para hacer cambios para dar respuesta a las necesidades de la población es muy importante saber que los contextos cambian y que hay que creer en esas capacidades locales y en esa información local que nos está llegando para poder que las acciones como lo he mencionado antes sean pertinentes que es clave el éxito del desarrollo social de las comunidades se tienen que tener acciones de asociación que permitan ahogar por esos esfuerzos locales de protección saber que es el sentir de una comunidad eso hace que estas acciones realmente se sostengan y que estas iniciativas se sostengan creer y apostarle a la protección de la niñez a pesar de los contextos que podamos tener y ya frente a cómo hacemos para que esto se mantenga hay una apuesta muy importante por parte de las ideas el fortalecer la capacidad instalada desde la gestión del conocimiento no solamente reconociéndolos no solamente haciendo ese diagnóstico ese análisis de ese contexto sino también de cómo dejamos conocimiento cómo dejamos formación capacidad y esto unido con el acompañamiento que se hace en el territorio ahí se deja esa capacidad instalada que va a tener diferentes acciones y modelos de intervención que van a tener un mayor impacto acudiendo también a esa capacidad de resiliencia de las comunidades que históricamente como lo decía Hilda en su intervención pues durante muchas décadas han tenido que estar conviviendo con el conflicto entonces cómo acudimos a esas capacidades de resiliencia esas capacidades psicosociales para que también apoyen estas situaciones y que realmente sea sostenible y se mantenga en el tiempo la idea acá es poder seguir trabajando desde esa interseccionalidad poder realmente hacer que las organizaciones internacionales las agencias reconozcan y validen la experticia de las organizaciones locales se pueda visibilizar las acciones podamos seguir participando en espacios de articulación y coordinación desde la arquitectura humanitaria podamos ser reconocidos como esos primeros respondientes y las comunidades como un sostén para el desarrollo de esas actividades que como organizaciones y que como agencias internacionales queremos dar respuesta al tema de protección a la niñez creo que esas son las acciones tanto de sostenibilidad y de estabilización que se hacen frente a las diferentes metodologías que se llevan a cabo en el territorio gracias María Carolina creo que estamos todos de acuerdo en que no tenemos todas las respuestas tenemos siempre que apoyarnos en el conocimiento local y tenemos que involucrar a los demás se requiere coordinación y esto es clave y necesitamos enfocarnos en esto y siempre que estemos haciendo una respuesta humanitaria y localización básicamente esta es la respuesta tenemos que permitir que todas estas metas tengan lugar y ahora quisiera agradecerte y bueno podemos tener un poquito de más preguntas y respuestas pero antes de abrir el turno de preguntas me gustaría resaltar algunos de los mensajes clave que han surgido que hemos extraído de sus aportaciones primero el compromiso de las comunidades y hacerse propietarios de toda esta situación esto es clave es algo en lo que nos tenemos que centrar debido a que bueno la presencia que pueden tener las organizaciones no gubernamentales internacionales o no también liderazgo local ya sea por ejemplo en el caso de un conflicto a largo plazo o un desastre nacional o natural eso también es clave también la inclusión de los derechos del niño de una forma localizada dándoles voz a las víctimas a sus ser más llegados esto es clave ya sea en la respuesta en una respuesta humanitaria o un proceso de paz y también el conocimiento local como un recurso para contar con intervenciones efectivas esto es clave sabemos que el conocimiento local empodera a las comunidades locales para que emprendan acciones a través de consultas coordinaciones e incluso capacitaciones me gustaría dar las gracias de nuevo a nuestros panelistas por su trabajo su gran trabajo y sus grandes intervenciones y ahora sí abro el turno de preguntas las preguntas comentarios que tengan que hacer el resto de participantes es decir el público ahora sí no duden en trasladarnos sus preguntas comentarios etcétera a través de la opción de preguntas y respuestas de zoom bueno hay una pregunta o dos preguntas mejor dicho en un envío y también hay una pregunta que se ha hecho en el chat podemos empezar con estas y luego vemos si surgen más preguntas bueno la pregunta primera sería qué más puede hacer la comunidad internacional incluyendo los donantes pero también las agencias de las naciones unidas y las ONGs internacionales para poder dar los pasos efectivos hacia un una hacia que se garantice la protección de los derechos localizados del niño la protección de los niños de forma localizada y esos esfuerzos para que algo sea para que se convierta en algo normal en el la asistencia humanitaria del futuro y bueno aquí la pregunta también es de las comunidades internacionales los donantes agencias de las naciones unidas o ONGs internacionales o ONGs internacionales no me gustaría señalar a nadie entonces no sé si Gilda María Carolina o Karam quisieran responder a esta pregunta pueden hacerlo perfectamente y activar su micrófono para ello Gilda gracias efectivamente aquí vamos a encontrar un papel muy importante de la comunidad internacional en particular los donantes y las organizaciones o las agencias del sistema es muy importante creer en las capacidades locales aquí hay no solamente es porque se vive la situación sino porque se logra el acumulado desde la experiencia para la respuesta de las situaciones de emergencia de las situaciones en el conflicto por ejemplo en el caso particular nuestro no ha sido fácil ir construyendo capacidades locales para poder preparar por ejemplo los procesos de inclusión social de restablecimiento de derechos pero en la actualidad hablar con las comunidades por ejemplo en el caso del departamento que mayor visibilidad tiene hoy por hoy porque es el más alto número de registros de reclutamiento que es el Cauca que es de población especialmente indígena y afrodescendiente el empezar a ver cómo las propuestas que van construyendo las comunidades junto con sus autoridades propias pueden ser una alternativa clave para enfrentar estas situaciones desde la experiencia de la comunidad el hecho de que están en los territorios en que pueden tener unas capacidades que pueden ser resaltadas y que allí lo que realmente es importante es el reconocimiento el poder apostar con confianza a este tipo de iniciativas va a ser muy importante poder contar como espacios locales en términos de esa cooperación y que precisamente eso tenga la relevancia o la visibilidad que se necesita ayuda mucho a motivar que esas iniciativas locales puedan ser expandidas por las diferentes zonas de un país como en conflicto como el caso nuestro gracias muchas gracias creo que es una respuesta muy completa y la segunda parte de la pregunta también quizás puede ir hacia María Carolina porque ha hablado de las capacidades locales esa pregunta sería la siguiente puede dar ejemplos prácticos de cómo pueden ayudar a los agentes o los actores locales para poder liderar las respuestas humanitarias en el futuro sí creo que hay tres tres miradas y los decía yo ahorita y es que necesitamos que las organizaciones locales que nosotros las organizaciones locales realmente seamos protagonistas desde tres miradas perdón una mirada de integración donde y para poder estar dentro de esa arquitectura humanitaria esa mirada de integración donde es importante reconocer esos planes proyectos acciones que desde las comunidades se hacen y que aportan a ese accionar humanitario la otra sería una mirada comunitaria donde se tiene que sumar los actores más esas necesidades para adaptar la respuesta a las comunidades y no viceversa no llegar de una vez con un proyecto con un programa o con unas acciones específicas que a veces no están contextualizadas y que generan más acciones con daño y no sostenibles dentro de las de las comunidades y dentro de las organizaciones y la otra es una mirada holística una mirada integral donde necesitamos como organizaciones locales para poder estar de manera competente en la arquitectura humanitaria y tener ese protagonismo y esa participación pues necesitamos fortalecer unas capacidades técnicas fortalecer unas capacidades de decisión tener un sistema de gestión de calidad que nos permita en temas de seguridad en temas de logísticas en temas de políticas institucionales poder tener todas las herramientas procesos y procedimientos que nos soporten y que tengamos ese conocimiento y obviamente está el tema de la financiación necesitamos que tener recursos que se puedan utilizar en la cualificación de las mismas organizaciones mientras los recursos que llegan para administración para si los recursos administrativos se tengan que utilizar nuevamente en el proyecto las capacidades de las organizaciones locales van a ser reducidas porque siempre vamos a tener que buscar recursos para aspectos que los proyectos no reconocen entonces si me dan a escoger entre estar en un espacio de coordinación y tener que generar unos proyectos que me van a hacer permitir vivir a largo plazo o estar todavía pues obviamente que a veces se ceden entonces si necesitamos un tema de financiación importante además de asociaciones equitativas y significativas tanto con organizaciones internacionales como con las agencias de Naciones Unidas muy buena respuesta teniendo en cuenta el tiempo que nos queda me gustaría dirigir la siguiente pregunta a Karam o las siguientes dos preguntas a Karam la primera me gustaría me gustaría saber más sobre esos microayudas a las comunidades y ya ha respondido en el chat pero bueno se ha hablado de que hay diferentes dificultades cuando se habla de las microayudas y quizás pueda hablar un poco más sobre ello y conforme va respondiendo quizás también pueda decir o mencionar esa o responder a esa pregunta en torno a la sostenibilidad porque creo que como usted ha mencionado es algo que se tiene en cuenta las intervenciones garantizar una sostenibilidad es decir la pregunta sería como las estructuras basadas en la comunidad pueden garantizar la sostenibilidad de las actividades porque después de que una vez que el proyecto finalice la mayoría de las veces una vez que las ONG se van las actividades caen o dejan de producirse entonces nos gustaría saber un poco cómo sobre esta estas dos cuestiones muchísimas gracias por hacerme estas dos preguntas me gustaría empezar diciendo lo siguiente tengo que confesar que es siempre difícil nunca ha sido fácil siempre que empezamos a incluir el componente de las microayudas es difícil y también hay que diferenciar entre microayudas y las iniciativas porque en tiempos de emergencia es mucho más difícil pensar en o mejor dicho incluir el componente específico de las microayudas porque esto requiere muchísimo más esfuerzo quizás en cuanto a procesos ¿no? y si esos requisitos de los donantes suelen ser más difíciles ¿no? y nosotros lo hemos hecho lo hemos hecho quizás no en situación de emergencia pero sí en la situación de crisis del norte de Siria nosotros empezamos en el contexto de las escuelas en 2019 si no recuerdo mal y seguimos con una capacitación de estas personas en los comités de las escuelas de forma que estas personas pudieran utilizar estas ayudas como lo necesitaban o como lo tenían planificado es decir para implementar y documentar todo en cuanto a nuestro caso concreto nuestro contexto concreto que sería la respuesta al terremoto nos hemos centrado más en la iniciativa porque hemos intentado centrarnos más en ese concepto de propiedad de que las comunidades locales puedan participar en la planificación y la implementación y también la finalización y el cierre de la propia iniciativa y también el rol de nuestro equipo de nuestra ONG era básicamente respaldar de forma técnica dar un soporte técnico y también formar parte de estos comités ser miembros de estos comités y mientras estas iniciativas se encontraban en los procesos de planificación implementación y documentación para poder garantizar que todo fuera bien de forma fluida y adecuada y cumpliendo con los requisitos del proyecto donante etcétera nuestra experiencia por tanto es específica o se limita al sector de la educación la rehabilitación de las escuelas y de forma moderada o con diferentes dimensiones debido al terremoto y de esta forma hemos participado en el apoyo de estas iniciativas y vamos a seguir haciéndolo lo propio por el momento espero que con esto haya respondido a la primera pregunta en cuanto al factor de sostenibilidad bueno siempre es difícil para nosotros y para los demás actores y ONGs bueno siempre pensamos en esto estamos preocupados por este tema el hecho de cómo podemos hablar o escribir sobre sostenibilidad empezando con la fase de propuesta de proyecto porque esto no es un proceso sencillo está más enfocado en una respuesta a largo plazo pero sí que tenemos cierta experiencia que quiero compartir con ustedes en este sentido de la sostenibilidad esto no está no es específico de la respuesta del terremoto sino que más bien es lo siguiente nuestra organización ha dado respuesta integradas en las escuelas con el desarrollo de la infancia temprana el SD por sus siglas en inglés nosotros lo que hicimos fue algo sencillo dimos materiales muy sencillos para poder demostrar que las escuelas y las comunidades podían siempre que se tengan las capacidades técnicas podían realizar todo esto es decir recursos locales de nuestras comunidades eso es lo que se utiliza para poder sostener una actividad incluso cuando haya terminado el proyecto o después de que haya terminado el proyecto sinceramente es difícil decir que esto sea aplicable a todos o todas las actividades sobre todo si pensamos en la asistencia humanitaria de protección humanitaria ¿no? en esta emergencia nosotros nos centramos en lo más urgente ¿no? esas necesidades urgentes de los niños y la familia si lo hacemos a través de diferentes actividades gestión de casos y otras intervenciones es difícil como digo pensar en el factor de sostenibilidad pero yo creo que siempre que las comunidades locales cuenten con las capacidades para hacerlo y tengan esa sensación de que son propietarios o sea que esto está en sus manos según mi pequeña experiencia ellos pueden encontrar soluciones para poder sostener estas actividades o el proyecto en el tiempo o mejor dicho sostener esas actividades cuando el proyecto ya se haya terminado eso es todo por mi parte muchas gracias Karam una respuesta también muy completa y está relacionado con lo que ha hecho María Carolina ¿no? en cuanto a las iniciativas de la comunidad y también la posibilidad de trabajar juntos para poder ofrecer soluciones y teniendo un tiempo teniendo en cuenta el tiempo que nos queda que son siete u ocho minutos y luego para terminar de responder y luego para cerrar me gustaría darle la palabra a Tasha Tasha bienvenida siempre es un placer verla y ahora me gustaría que hable un poco de su codirección de la alianza de la protección infantil y la acción humanitaria la alianza ya ya ha llevado a cabo ciertos cambios estructurales a favor de la localización queremos por supuesto cambiar este gran organismo con grandes con diferentes actores locales ONGs agencias para que la localización se encuentre dentro de la estructura esto demuestra también que independientemente de lo complejo que seamos se puede hacer y hay una forma de hacerlo así que nos gustaría ahora escuchar lo que ya han hecho en la alianza y por qué es tan importante contar con un organismo que genere orientación notas técnicas para poder incluir la localización como un pilar principal de su trabajo muchísimas gracias primero para mí es un placer estar aquí muchas gracias por haberme invitado y he estado siguiendo todas estas conversaciones y ejemplos y me gustaría decir que la organización de esta sesión ha sido fantástica también y los ponentes que han empleado su tiempo para compartir sus experiencias ha sido una sesión fantástica ahora me gustaría hablar un poco acerca de lo que me ha preguntado lo que hemos intentado hacer dentro de la alianza y bueno conforme iba escuchando algunos de los ejemplos que se han compartido el programa la coordinación de lo que han dicho los panelistas cómo se refleja todo esto en lo que hemos intentado hacer en la alianza bueno sé que cuento con poco tiempo voy a ser breve para que puedan seguir con esta conversación en esta sesión bueno cuando pensaba sobre esto yo pensaba en traducir las palabras en acciones y esto es lo que hemos intentado hacer en la alianza como he dicho esta es una red que es muy amplia pero no es muy antigua solo contamos con unos años de actividad y sí que tenemos una agenda un programa muy ambicioso en torno a la localización y también la protección de los niños porque ese es nuestro mandato y nosotros queremos para ser efectivos en nuestros mandatos por supuesto esto es una prioridad está relacionado completamente y queremos dejar claro como red cuando creamos nuestra estrategia de 2021 en adelante dentro de esta estrategia contamos con una prioridad clave que es la localización creo que es importante decir un par de cuestiones en este sentido primero tenemos el proceso de desarrollar la estrategia ese fue un proceso de consulta muy amplio cientos de profesionales de protección del niño también políticos miembros del gobierno y también profesionales han participado en la alianza han dicho lo que sería importante incluir en la estrategia y también a la hora de hablar del proceso de toma de decisiones nosotros tuvimos claro cuáles iban a ser las prioridades clave para seguir adelante y me gustaría hablar o leerlas el sector de protección infantil transforma su forma de trabajar de trabajar integrando en las en el hecho de compartir capacidades experiencias y expertis y también los recursos con los agentes comunitarios y de otros tipos todo esto es muy importante contamos con ese concepto de traducir las palabras en acciones y una parte de esos compromisos son los siguientes la disponibilidad accesibilidad diversidad del producto que crea la alianza es decir notas técnicas guías programáticas ejemplos de lo que funciona lo que hemos aprendido lo que es efectivo muchas preguntas que han surgido también en el panel de hoy y para que estos productos se puedan compartir con más audiencias y otra parte sería la forma en que nosotros ampliamos nuestras oportunidades de liderazgo de influencia y eso es lo que me están pidiendo de lo que me están pidiendo de lo que hable ¿no? ese proceso que hemos llevado a cabo como organismo de gobernanza de la alianza hemos realizado una revisión con un experto independiente que ha participado y ha visto cómo nos organizamos y también que compara con otras organizaciones y redes para poder redactar ciertas recomendaciones para el futuro y algunas en concreto sobre localización esto se realizó en 2021 para que estuvieran en línea con la estrategia que he mencionado anteriormente el comité directivo de la alianza también llevó a cabo estas recomendaciones un equipo se reunió nosotros dos formamos parte de ese equipo y fue un placer trabajar juntos para poder determinar todo esto para poder llevar adelante estas recomendaciones y es importante resaltar también que los organismos que lideran la alianza se rita y cuenta a todos los miembros para que nosotros llevamos a cabo esas prioridades también hemos llevado a cabo o tomados decisiones para ello el comité directivo que lidera la alianza ha creado otra estructura también ahora tenemos tres estructuras agencias de liderazgo directo y comité directivo y comité ejecutivo en estas tres estructuras hay un compromiso explícito de aportar a las de atraer a las organizaciones nacionales había antes solo dos agencias de liderazgo ahora hay tres y hemos añadido una como se ha dicho en la introducción yo represento UNICEF como agencia de liderazgo y también World Vision International esa sería la tercera y el compromiso sería ver cómo podemos compartir o combinar estas tres ONGs nacionales internacionales y agencias este comité de liderazgo responsable de las tomas de decisiones estratégicas también tiene ese compromiso hay una representación en todo en toda nuestra red y una representación de las ONGs locales internacionales de las agencias y también de las instituciones académicas esto esto habla de la intención de la representación de esos 20 asientos en todas las organizaciones también también se determinó que uno de los sitios serían dado preferentemente a la ONG nacional y estas palabras se transformaron en prioridades y en acciones concretas y en metas y están todas operacionales las hemos satisfecho estamos recibiendo los frutos de esto y esto refleja la membresía de la alianza se ha aprendido mucho aquí y algo que para mí es muy muy importante hablando de esta integridad de proceso es saber que esto no es solo cuestión de adaptar un grupo para trabajar con el otro sino adaptando todos para trabajar juntos con una meta conjunta y cómo podemos trabajar juntos a fin de tener éxito en el alcance de nuestras metas trabajando a través de distintas organizaciones que tienen diferentes papeles mandatos experiencias y esto es vital quiero agradecerles a todos por haberme permitido participar en esta conversación si mencionó que le gustaría trabajar en una estrategia de transformación una meta estratégica me encanta la palabra internacional saber qué es lo que se desea saber cómo vamos a trabajar juntos y para hablar más de esto después haremos alguna pregunta Tasha pero queremos escuchar más sobre la estrategia de cómo podemos nosotros podríamos contribuir a este trabajo cómo los expertos o los defensores de la localización podrían participar y por eso invitamos a aquellos que quieran dar más información aquí gracias a Riat y a aquellos que han hablado antes es muy difícil seguirlos ustedes han hablado de todo pero tomaré la oportunidad de decir unas palabras y aparte de lo que Tasha ha dicho la alianza también tiene un comité de localización y el papel es aconsejar a la alianza de cómo implementar la localización 50% de los miembros de este comité consejero son de origen nacional local y vienen de quizás de países que van desde Colombia a Siria de Europa África del Sur a Malawi específicamente si nosotros sabemos que tenemos la ayuda de la alianza para ayudarnos a encontrar la manera de proseguir y también la alianza ha iniciado una iniciativa con campeones en cinco países de diferentes partes del mundo algunos de estos campeones están presentes en este evento y el papel de estos campeones es descentralizar la alianza y ser ellos los puntos focales entre ellos y otros miembros de la alianza en la comunidad y para poder facilitar también la participación activa de otros miembros de la alianza en su comunidad y en otras alianzas o sea que están tomando papeles de liderazgo en los distintos espacios de la alianza y quiero mencionarlos por favor tenemos una persona del Sudán del Sur Chido tenemos alguien de Irak de Nigeria tenemos alguien que inspira la iniciativa africana tenemos del Yemen para la organización de desarrollo de la mujer y el niño estamos trabajando también con Uganda para asegurar que el trabajo sea descentralizado y tenemos los focos importantes de información que se requiere para los miembros tenemos los campeones que se ocupan de esto son el vínculo entre la alianza y los países miembros y lo que tenemos es la posibilidad de quizás hablar en breve de cómo convertirse en un miembro de la alianza nosotros tenemos una página web que permite una aplicación y mi colega Akira va a compartir el enlace ustedes pueden entrar a esta página web y entrar a donde se les ofrece una membresía y les aconsejaremos cómo hacer la aplicación en general y si no perdón e intérprete se disculpa la voz tiene problemas quebrada y pueden también si no telefonearnos y podemos enviarles la aplicación y los invitaremos también a un taller de membresía donde vamos a compartir información sobre la alianza lo que somos lo que no somos los diferentes espacios trabajando con distintas iniciativas con distintos grupos tenemos diferentes grupos de consejos como el de localización y hay muchos más una vez que ustedes ya sepan donde quieren participar de manera significativa ustedes pueden aplicar para entrar a ese grupo específico y si son admitidos bueno ya seguirán adelante esto es la oportunidad que aprovecho para invitarlos a entrar a la página web está presentada en distintos cuatro idiomas en árabe español francés e inglés nosotros procesaremos su aplicación y de ahí pueden proseguir hacia el futuro y también después de este taller van a preguntar cómo voy a participar yo ya hablé del taller en sí esto ya en sí es una oportunidad de compromiso después tenemos los grupos de trabajo una serie de iniciativas y no puedo en estos momentos entrar en detalle pero sabemos que tenemos los campeones que ya les mencioné y tenemos también folletos informativos para hablar del trabajo y el trabajo va a figurar en estos folletos y también nosotros tenemos miembros de todas partes del mundo pero tenemos ciertas partes del mundo que no están bien representadas tales como América Latina y el Caribe este año tendremos una reunión anual en Panamá en esa región específica esperemos que esto sea una oportunidad para poder alcanzar a los miembros en esa región otra región que tampoco tiene demasiada membresía es Oceanía estamos tratando duro en obtener miembros especialmente de las comunidades que tienen menos ventajas en esas regiones y dos minutos si me permiten por favor quiero contar una historia hace un hace una vez había un trabajador humanitario que fue a una parte del mundo que fue a trabajar con niños acompañados y separados ahí había cuatro campos de refugiados y los niños separados y no acompañados estaban en un grupo y había varios grupos y había en cada grupo un par de adultos y este trabajador humanitario se esperaba que él trabajara en cierto cambio de refugia en cierto campo de refugiados pero dijo no voy a intentar hacerlo por el medio de kingship care y el el sistema dijo no esto no va a funcionar porque no porque los refugiados todos tienen la intención de ir a en Europa ellos no quieren estar acá ninguno de ellos quiere quedarse acá y nadie quiere cuidar de niños que no son los suyos y este sistema de kingship care cuidado por parientes no es deseado este trabajador fue hablar con la comunidad habló con la comunidad y supo que hubo ya muchos muchos niños que estaban bajo estos cuidados de kingship y entonces confirmaron con él confirmó lo que la comunidad ya estaba haciendo estos niños no acompañados de este campo de refugiados ya estaban recibiendo cuidados dentro de la comunidad cuidados de acogida esta es una larga historia en cuanto refiriéndose a los trabajos de la comunidad y esto demuestra que la comunidad ya está haciendo ya está ayudando en mucho y tengo una pregunta ¿qué país creen ustedes que donde sucedió esto una comunidad con cuatro campos de refugiados muchos de ellos deseando ir a en Europa y con los con los barcos que se hundían camino a Italia piensen ustedes ponganlo en el chat ¿a qué país me refiero? ¿sí? no tenemos una respuesta se las daré en la próxima vez que nos encontremos muchas gracias nos veremos otra vez muchas gracias por todos los esfuerzos eres nuestro maestro en en cuanto a los que se refiere a los actores locales activos en la comunidad tengo cuatro minutos y quiero que detalla por favor en dos minutos me responda a la pregunta que está en el chat en cuanto a los donantes cómo podemos incluir más donantes para poder qué es lo que podemos hacer cuál es tu experiencia y también tenemos una pregunta en las preguntas y respuestas en cómo el acceso a becas etcétera por favor Tasha gracias gracias rápidamente porque tenemos poco tiempo en cuanto a la obtención de distintos tipos de donantes a largo plazo para el tipo de trabajo que hacemos dos cosas quiero decir primero es que la comunidad de donantes que ayuda a la alianza apoya la visión de un desarrollo humanitario unificando distintos fondos y actores que entregan ayuda humanitaria y de desarrollos unificados nosotros sabemos que para nosotros tenemos que hacer esto para prevención y respuesta tenemos ya un grupo de donantes que lo hacen este grupo está creciendo y es nuestro deber demostrar a través por ejemplo de ejemplos del país del tipo de trabajo tenemos que hablar de la efectividad de cómo funciona este trabajo de prevención y también los donantes también tienen que autorizar las diferentes fondos para poder hacer apoyo a largo plazo y el trabajo está progresando efectivamente hay progreso pero todavía no hemos logrado nuestra meta muchas gracias tenemos que comprometer a la comunidad diplomática para obtener esto y yo vengo de Kenia daré un ejemplo de Kenia Kenia y otros países en la región estamos ahora tenemos inundaciones estamos perdiendo vidas y como actor local yo por lo que he visto en Kenia tenemos que movilizarnos los unos a los otros hay cierta gente en Kenia que tiene más recursos que otros y esto de la movilización de la comunidad le pedimos a aquellos que tienen extra financiación extra de que ayude y tenemos una Cruz Roja en Kenia que es conocida por movilizar recursos locales e invertirlos en aventuras que son sin finis de lucro tenemos por ejemplo un hotel que es la Cruz Roja es propietario y el dinero que se obtiene del hotel vuelve a invertirse en lo que Kenia necesita y los actores locales son muchos son fuertes y sugiero que se unifiquen y hagan una propuesta grupal no como individuos y si ellos hacen esto creo que los donantes van a escuchar mejor como gracias tengo 30 segundos y quiero agradecerles a todos por haber asistido el día de hoy gracias por haberse tomado el tiempo para este tema tan importante y la asistencia de ustedes demuestra la importancia y la necesidad en nuestro sector gracias a todos nuestros oradores del día de hoy a María Carolina a Gilda a Cara Dasha y con esto yo quisiera agradecer a los intérpretes por su apoyo y gracias a todos y espero que salgamos de esta sesión hoy con más determinados a trabajar en la localización y a asumir el poder de los actores locales especialmente en el tema de protección espero verlos pronto en futuros eventos y nos vemos en el tema que